Para restar con regletas cogemos el primer número, el 15 Así que cojo la regleta del 10 y la regleta del 5 Y una vez que tengo 15, tengo que quitarles 8 Cojo la regleta de 8 Si les quito 8, ¿cuánto me queda? Me queda esto Tengo que buscar la regleta que me quepa en este hueco Esta no, una un poco más grande Esta tampoco, un poco más pequeña Tiene que ser La de 7 La de 7 es, si a 15 Le quito 8, me va a quedar 7